Pemex debe dejar de avasallar y ahora sí cumplirle a Tabasco Juan Manuel Fósil Pérez. Villahermosa, Tabasco a 26 de noviembre de 2012. El diputado federal del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, se pronunció porque ante el hallazgo de más riqueza petrolera en Tabasco se vigile a la Parastatal Petróleos Mexicanos, Pemex, para que el Estado se vea beneficiado, y sobre todo el municipio de Nacajuca, donde se encontró el yacimiento que produciría 500 millones de barriles. El presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados expuso que pugnará para una buena relación con la Parastatal a efecto de que se haga justicia en Tabasco y a su gente, de donde se extraerán importantes cantidades de petróleo y a la población solo miseria y pobreza. Debemos tener diálogo, ya es bueno que se quite el avasallamiento de Pemex, lo vamos a vigilar, el Estado y el municipio debemos pedir que las riquezas se queden en Tabasco. Pemex le ha quedado a deber al Estado, consideró el diputado federal en entrevista con diversos medios de comunicación. Manifestó que este nuevo yacimiento vendrá a darle actividad económica al municipio de Nacajuca, pero para ello hay que estar atentos a las acciones de Petróleos Mexicanos y se acabe la marginación de esta zona de los poblados Mazateupa y Tupta. Habrá que ver que Pemex cumpla con los pagos por las afectaciones que traerá este yacimiento, habrá que ver los daños ambientales y que le responda a la gente que salga afectada, afirmó Fósil Pérez. El exdirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, indicó además que desde la Cámara Federal hay que legislar para que Pemex ya no haga de las suyas y las riquezas se queden en unos cuantos como ocurre hasta ahora. Asimismo se pronunció porque Pemex contrate a especialistas tabasqueños, porque sí los hay. En la legislación laboral se tiene establecido que se tiene que contratar solo una pequeña parte de trabajadores extranjero y lo demás a mexicanos, y esperemos que sean tabasqueños.